y ya estamos de vuelta en su programa favorito a nuestro siguiente invitado ustedes lo conocen muy bien porque además es uno de los colaboradores titulares de esta emisión pero hoy lo vamos a presentar en otra de sus facetas para que conozcan más detalles vamos juntos a esta semblanza tiene más de 40 años como mago profesional y ventriloquo más de tres décadas participando en la televisión mexicana y en los mejores centros nocturnos ha sido tres veces campeón de magia de cerca en convenciones internacionales y es el creador del único conejo con licencia de locutor el conejo blas y hay más de él es poeta escritor y creador de gazapo un personaje intenso y desenfrenado francisco josé suárez rosas aquí en que la hora llegó pues ya lo vieron en esta semblanza hoy está con nosotros un gran colaborador del programa un gran talento y que habitualmente acostumbramos a verlo con un gran personaje entrañable llamado por todos los mexicanos y todos los latinos y es el mago frank siempre acompañado del conejo blas pero muy escondida tiene una gran habilidad es un gran actor además pues ahora está lanzando su libro y hoy está con nosotros el gran mago frank hoy como francisco suárez y gazapo francisco suárez y gazapo pues así se llama venido así se llama el niño gazapo gazapo y como le llamaríamos ser y francisco el mago frank zapo no hoy no viene el conejo blas hoy vengo de francisco hola juanchito francisco hoy viene francisco porque estoy muy contento de poderles presentar este que es la segunda edición ya de un libro que publicó hace unos años pero que viene pues ahora sí aumentada y corregida y con cosas maravillosas que que salen de veras salen del alma me consta además yo estuve contigo en una fabulosa obra de teatro una fabulosa puesta en escena que lleva ya más de seis años de éxito que la y ahora trae ahí un nuevo proyecto está creciendo la obra se va a presentar en escenarios mucho más importantes con mucho mayor difusión y eso es un gran éxito para ti pues aquí estamos estamos hablando de una obra que se llama la historia de gazapo gazapo es un poeta y yo soy su mejor amigo entonces lo que me platicó escribir la historia y surgieron cosas maravillosas un día me platicó que cuando era joven se enamoró de una señora poco mayor que él él tenía veintitantos y la señora no muchos pero le va a gustar mucho a las señoras que nos están viendo ahorita una señora de cincuenta y tantos entonces esa señora con un chamaco de veinte el chamaco sabía escribir y un día le dijo más claro no puedo ser me volveré transparente que sus ojos puedan ver lo que cruza por mi mente yo sé que nada lo ofrezco y eso a mí me disgusta porque sé que no la merezco y a pesar de esto me gusta entonces de repente por eso dejo al conejo blas en su maletita muy contento le está viendo la tele si ya sabes que en su maleta tiene su casita tiene todo está aprendiendo a la tele y me está viendo decir estos poemas que salen del alma y que vienen en este libro que se llama la historia de gazapo segunda edición excelente y cómo surge la idea justamente de escribir yo sé que eres un gran escritor pero y hacerlo en realidad y ya plasmarlo en un libro cómo surge esta idea mira la idea de escribir siempre ha sido una forma de comunicarme yo soy tímido en general este desde las secundarias de la primaria siempre de hecho la magia surgió como una terapia para socializar y estos poemas que yo tenía guardados desde hace muchos años los quise poner en un libro y un tío mío muy sabio me dijo no hagas un libro de poemas uno tras otro porque esto ya hay e inventa una historia teje esos poemas y inventales la historia vale la pena de verlo vale la pena de este si pueden conseguir el libro por supuesto que lo van a leer que lo van a leer de leerlo y le van a pasar de veras muy bien donde pueden encontrar el libro el libro está en algunas librerías ya aquí en méxico en especial están todas las librerías gandhi pero bueno este yo creo que va a aparecer aquí en la pantalla mi correo ahí lo pueden solicitar y se los mandamos vía vía correo también se puede no electrónico sino vía correo postal ahora sí como dicen a la antigüita pero bueno este gracias por esta oportunidad de dejarme decirle a la gente que detrás del mago frank y el conejo blas pues también hay hay otras cositas muy interesantes que pueden conocer sin duda francisco suárez estás enamorado siempre siempre desde siempre y si ahorita además estoy en una etapa muy bonita de mi vida porque mis hijos ya crecieron ya están cada quien en su lado este triunfando cada quien en su en su área y bueno pues yo estoy reencontrándome con mi esposa con una cosa maravillosa dicen como novios y yo no como novios no no porque ya es más que novios somos esposos y y la estamos pasando muy bien gozando pues lo que ya sembramos que es que nuestros hijos crezcan y aunque ya no están con nosotros pues eso nos ha unido más y de eso trata el libro francisco y algo tiene que ver gazapo con tu vida personal claro que si tú abres el diccionario dice gazapo conejo joven la cría yo no sabía que era gazapo un día un español me dijo y cómo está tu gazapo y qué es eso de gazapo y me decía tu gazapo que no eres el del gazapo y fui al diccionario dije gazapo conejo joven cría del conejo de aquí soy y ese es el nombre de mi personaje no gazapo perdón gazapo gazapo pues la verdad es que te queremos felicitar eres ya parte de la familia de que la hora llegó tu sección además nos encanta a todos nosotros ya la gente que nos ve en casa también hemos recibido grandes comentarios de esos maravillosos consejos que les das a los pequeños hoy a otro mercado hoy estás pues buscando eso no nueva gente de nuevas edades más que todo más que buscar compartir esto que tenía yo guardado en un cajón de hace muchos años y que me ha encantado desempolvarlo y sacarlo a la luz y bueno pues como dices son seis años presentándolo en la obra de teatro y bueno ojalá que un día que atraviese por ahí me vayan a ver vale la pena por supuesto que sí vale la pena y más aún no escribir un libro no es fácil exacto amigos gracias muchas gracias por aquí muchísimas gracias francisco por estar aquí en tu programa que la hora llegó un aplauso al mago frank hoy como francisco suave y bueno pues donde vamos que la así es amigos no le cambien porque aún tenemos más más diversión sobre todo aquí en que la hora te pondremos a bailar con la música de los joao ya volvemos